Radio se ve, una radio de ideas. Daltófilo, un programa de Oscar Daniel Chilkowski. Permanente tributo a la figura del inigualado Jorge Dalto. Doctor Chilkowski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Buenas noches. Es cierto, soy Daltófilo. Significa fana absoluto de Jorge Dalto. A mi juicio y el de muchos, uno de los más extraordinarios pianistas argentinos para el mundo. En distintos géneros. En el afro-cuban, en la samba, en el folclor nativo. También en el jazz, en el pop, en el samba, en el latín. Oye, no va lejos de adelante, como dice el refrán. Usted lo dice, Yenica. Si lo de atrás corre bien, ¿sabes? Yo llegaré, yo llegaré, cuando tú me escuches, sé que llegaré. Caminar, echar pa'lante, es mi lema y ser cantante. Caminar, echar pa'lante, es mi lema y ser cantante. Por ti, por mí, llegaré. Y sé también, que este camino es muy largo. Paso a pasito, pero sé que llegaré. Siempre tú serás primero. Cantaré con gran esmero. Sentimiento en mí tonada. El alma cuesta porque he sufrido en carne propia la injusticia. Que me cobran por querer, tan solo ser. Pero dice un viejo lema. Que el que luche es el que llega. Llegaré. Yo llegaré. Yo llegaré. Yo llegaré. Cuando tú me escuches, sé que llegaré. Caminar, echar pa'lante, Eres mi lema y ser cantante. Llegaré. Yo llegaré. 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 Caminar, echar pa'lante, Eres mi lema y ser cantante. Llegaré. Llegaré. Como dice el viejo lema. El que luche es el que llega. Llegaré. Llegaré. No valdemos lo de adelante. La meta conquistaré. Llegaré. Llegaré. Caminante, caminante, no hay camino. Forja tu propio destino. Y dice la gente. Llego de repente. Ya llegó el cantor. Está del cuerpo presente. Y dice la gente. Llego de repente. Tiene buen sabor. Y con un nuevo ingrediente. Y dice la gente. Llego de repente. Vino, vino, vino de allá. Oye, y trae la timba caliente. Y dice la gente. Llego de repente. Ahora viene un rico mambo. Disfruta el bueno, mi gente. Oye, lo que traigo es la boda. Es el melado. El melado de caña. Su vida. En sálvete, mami. Llego de repente. Llegaré, no están todos los que son, ni son todos los que están, digo yo Llegaré, llegaré, lo que te traigo en la mano, es mi más fresca, mi hermano Llegaré, llegaré, me voy, me voy, me voy cantando bajito cosa buena Y en la otra volveré, llegaré, llegaré Oye, sí, cómo no, yo llegaré a ser parte de ustedes, de ustedes de la mía La mena conquistaré Con su permiso Con su permiso señores, no se ofendan mis paisanos, quiero cantarle a mis ídolos, que de pequeño miré Estos que son muy auténticos, que en la rumba no olvidaron, que con la clave en la mano, aman a mi guaguancó Con su permiso señores, no se ofendan mis paisanos, admiración y respeto, honor pues se lo merecen Porque sembraron con creces, raíces para la historia, y siguen haciendo gloria de mi lindo guaguancó Con su permiso señores, no se ofendan mis paisanos, hoy mi canción para ellos, va con todo mi respeto, maestro Celio González Señor Guto Betancur, y la rumbera del mundo, su majestad Celia Cruz Oh no, oh no, oh no, oh no, que te respete Maestro Celio González, rey del sabor y la clave Oh no, oh no, oh no, que te respete Sentimiento y melodía, muchísima picardía Oh no, oh no, oh no, que te respete Rumbero del nacimiento, te aseguro que no miento Oh no, oh no, oh no, que te respete Venga, va sin rumbo, tú que llevas tantas cosas de este mundo, ni la cago en mi doño Bueno, ya se lo di, Acelio, ahora a mi manera, a señor Guto Betancur Ya tú sabes Oh no, oh no, oh no, que te respete Señor Guto Betancur, pa' verlo tú Oh no, oh no, oh no, que te respete El distinto y diferente, hombre a mí, mi buena gente Oh no, oh no, oh no, que te respete Siempre dices la verdad, rey de la sinceridad Oh no, oh no, que te respete Matanza debió nacer, la rumba debió crecer Que linda estrella la tuya, Murango Bueno, y ahora, llegó el momento De dedicarse a ella A la grande A la rumbera del fumo A Celia Cruz Oh no, no, que te respete Su majestad Celia Cruz Admiración y respeto Oh no, oh no, oh no, que te respete Lo dices a tu manera, negra Hay azúcar en tu cabera Amado, oh no, que te respete Dime si cuenta va alguna reina mía En nuestro gran son montuno Oh no, oh no, oh no, que te respete Eres mucha Celia Cruz Que te respete Tira la primera piedra a nuestro sueño Que te respete Vaya distinto y diferente Que te respete Y porque lo van a ver Que te respete Mi gente se siente llorar Que te respete Honorando no merece Que te respete Ay, viviendo que te parece Que te respete Honorando no merece Que te respete Mi corazón es para ellos Que te respete Honorando no merece Que te respete Que siempre viva mi gente Que te respete Honorando no merece Que te respete Que te respete Mi cariño para ellos Mi respeto para ti Los rumberos de Nueva York Me están llamando Pa' que improvise yo Un bonito guaguancón Se han dado citas Los rumberos calleros Los entendidos Profesores de los cueros Esto es en serio No existiría Ni criterio Si tú no sabes No te metas Mi compañía Primero entra Con la clave Los rumberos Esa es la llave Si no la tienes No hay tracen Mi guaguancón Primero la clave Después sabidor Entra con la conga Ya está buen sabor Siguen los palitos Llamando la voz Y el quinto le pica No hay como Mi guaguancón Mi guaguancón Y el quinto le pica Oh Quστεios Pero su nombre El quinto le pica Cargué en su actuación De Cuba salí pa' México Lo pasé de lo mejor Luego me fui pa' Miami Seguí rumbo a Nueva York Y con la banda de Machito Canté esa noche en su honor Oye, pero que noche es esa compadre ¡Ay! Honor alto no merece ¿Cómo era como esto? ¡Ay, qué río! Ya está el tambor A mí no lo cuero Oye, me cargué con Casanova Con Pacheco, caballero Entonces la voy ¡Qué río! Ya está el tambor A mí no lo cuero También con Roberto Torres Con la Rijalum Granzón El judío maravilloso Ya está el tambor A mí no lo cuero Y con la Charanga América Con la Brogue Y con Servigón Ya está el tambor A mí no lo cuero Con el bicho policiano Oye, descargué en otra ocasión Ya está el tambor ¡Qué buena gente son, chico! A mí no lo cuero Y ahora estoy con mi hermano Junto Junto ¡Vete con caballero, cabrón! Bueno, justo ¡Viste la tuve la chico! ¡Sí! ¡A gozar! Oye, me da, es verdad que no baile Porque no tiene zapatos De verdad Te lo dije Y dice De verdad Esa fue la canción Porque de verdad Es que me siento que la emoción Y te digo ¡Oye, me da, es! También me diga Que aquí otra vez ¡Vamos! ¡A gozar! ¡A la colita! ¡Tengo que ni lío, papá! Como dice el contato Para la colita Que se ponga bocita ¡Ya duera, compañero! ¡Ya está el tango! ¡Al fin de lo cuero! ¡El tocino tiene lío, caballero! ¡Tremenda combinación! ¡Ya está el tango! ¡Al fin de lo cuero! Yo te esperaba A mi hermano Te he visto en mi mano ¡Oye, de a corazón! ¡Ya está el tango! ¡Al fin de lo cuero! ¡Al fin de lo cuero, caballero! Pero que vengan todos los rumberos buenos ¡Ay! ¡Al fin de lo cuero, caballero! 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 Ya te lo digo, pasalo para la escuelita ya. ¡Mira, no puedo! Si no sabes no te metas. ¡Te lo dije! Bueno, Larry, ¿qué te parece mi mujer? ¿Cómo la voy a dejar, chico? Búscate una como la mía. ¡Qué buena gente es mi mujer! Se levanta temprano, se va para el trabajo, yo tiendo la cama y después vuelvo a acostarme hasta que llegue, pues. Ya es la hora del lonche, ya viene y prepara su papi un sabroso viste. ¡Qué buena gente se está a los de! Yo me voy de paseo, ya queda en la casa lavando, cosiendo tal vez. ¡Qué buena gente! Dígame usted. Tengo un coche del año, se va acostumbrando a que llegue a las dos o a las tres. ¡Qué buena gente! ¡Caramba, qué mujer! ¡Qué lindo! Me ha comprado hasta un piano, qué lindo regalo y me pagan las clases de inglés. ¡Qué buena gente! ¿Dónde encontrarla, pues? Que me lleve a la cama y despierte muy suave y me diga, papi, tu café. ¡Qué buena gente! ¡Nunca la dejaré! Por eso grito que viva, cien años quisiera, mi adorable mujer. ¡Qué buena gente! ¡Es tu mujer! Ella quiere que yo estudie, ya tengo un teacher de inglés. ¡Qué buena gente! ¡Es tu mujer! Me despierte y me dice, cariño, muy suave papito, aquí está tu café. ¡Qué buena gente! ¡Es tu mujer! Yo sin ser al que me quiere a mí, esa negra sin mi hacer. ¡Qué buena gente! ¡Es tu mujer! Yo me quedo en la casa, ella va pa'l trabajo, caramba, mi socio, yo sé lo que hago. Esto es asunto mío, mi socio. El que puede, puede. ¡Allá tú! Quiero que lo digan como yo. ¡A mi mujer no la dejo, no! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¿Cómo voy a dejarla si me quiere? ¿Cómo voy a dejarla si me adora? Quiero que lo digan como yo. ¡A mi mujer no la dejo, no! Yo te lo decía, tú no me creías que era buena gente. Mi socio, yo me la merecía. Quiero que lo digan como yo. ¡A mi mujer no la dejo, no! ¿Cómo voy a dejarla si me quiere esa negra? ¿Cómo voy a dejarla si es buena hasta mi suegra? Es que yo soy un tipo bacán, y la que no sé, me la imagino. ¿Cómo voy a dejarla si me adora? Y si me quedo en la casa, ella va pa'l trabajo y después ¿Cómo dejarla? ¿Cómo dejarla? Viene y me prepara un sabroso pan con bistec ¡Qué mujer! ¡Cómo la voy a dejar, compay! ¡Qué buena gente! Le digo verdad, tremenda historia mi compañero Señores voy a contarle lo que el sábado pasado Pasó en la discoteca donde me dispuse a ir Y que se sepa que fue Nueva York A una chica me encontré De ojos con dos del cielo Que de tan solo mirarla me sentía yo un don Juan Poco a poco me acerqué Y le dije señorita Bailemos esta canción Anda, hágame el honor Ella miró sonriente y su mano me tendió Como señal de aceptarme y la llevar al salón Cuando la tuve en mis brazos Apenas podía hablarte Se ahogaban dentro del pecho Fraga del que quería decirle Solo pregunté su nombre Me contentó María Antonia Y al tropezar su mirada Sentí un rayo de emoción Era bella, tan hermosa Que no lo pude creer Que al liberar una frase de amor Yo la pude convencer Salimos a la terraza En busca de intimidad Platicamos de mi cosa De nuestro amor mucho más Mutuamente nos miramos Y nos pusimos de acuerdo A buscar ese refugio Y la plena intimidad Me pasé a mi apartamento Cerca de allí se encontraba Y disfruté del amor Que María Antonia me daba Algo así como a las tres Me dijo debo marcharte Si ha hecho tarde amor No debería acompañarme Yo le temo a que dirá Pues yo vivo con mis padres Anote mi dirección Pasé luego a visitarme Como a las seis de la tarde Fui dispuesto a mi buscarle Y encontré la dirección No tuve complicación Toqué muy suave en la puerta Y me salió una viejita Dígame que se le ofrece Amable me preguntó Vine a ver a María Antonia Le dije yo Muy de un patio Y una lágrima en los ojos De la ancianita no sé Me dijo quién es usted Creo que está equivocado La María Antonia que busca No es la que vivió a mi lado Le dije que perdoní usted Esa es María Antonia abuela Señalando para un cuadro Que es posado en la pared Allí no me contestó Esa es mi nieta querida Justo ayer cumplió tres años Toñita de fallecida Sentí un gran erizamiento Y mi abrazada viejita Le dije hay que darle luz Una misa necesita Demos la luz Que en paz descanse Flores blancas de Madre Demos la luz Que en paz descanse Una misa necesita María Antonia mi abuelita Demos la luz Que en paz descanse Que Dios la tenga en la gloria Santa era la muchachita Demos la luz Que en paz descanse De su casa para la escuela De la escuela para la casa Y la salud Demos la luz Que en paz descanse Para que descanse en paz Que en paz descanse Una misa y la haremos Que en paz descanse 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 Gracias, Jorge Dalto, aportando siempre tu incuestionable talento. Daltófilo, un programa de Oscar Daniel Chilkowski. Permanente tributo a la figura del inigualado Jorge Dalto. Doctor Chilkowski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Doctor Chilkowski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Doctor Chilkowski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Doctor Chilkowski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Doctor Chilkowski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Gracias.